El proyecto TEN de Fotolia es un banco de imágenes en el que en esta red se vende todo tipo de diseños de fotografías y de fotos de imágenes libres de derechos. Ya se los hemos platicado. Este proyecto presenta cada mes un artista de distintas partes del mundo y deja su obra disponible para que se descargue durante 24 horas gratis, completamente gratis. Así que quien quiera puede hacerlo y puede utilizar estas fotografías o estas imágenes, a veces son dibujos, en fin, la verdad es que tienen cosas muy interesantes. Este 10 de abril estará ahí el trabajo del japonés Maru Miyan, que es un joven que usa sonidos como su fuente de inspiración y como le encanta crear arte visual a partir de los sonidos, en esta obra aparecen cables, amplificadores y varias alusiones a la música de distintos tipos. En lo que va de este año han estado ya cuatro artistas mes con mes y entre todos han descargado 75 mil copias de sus obras. La verdad es que les ha ido bastante bien. Yo creo que es una iniciativa padrísima y eso de que los dejen 24 horas gratis, la verdad es que les ha salido bastante bien. Bien, Maru Miyan es diseñador gráfico, este japonés del que les cuento y es profesor además allá en Japón, sobre todo usa técnicas de collage entre fotografías y pintura y en su obra hay de todo, hay carteles, hay folletos, hay sitios web, hay portadas de compacts, en fin, si quieren conocer su trabajo y quieren quedarse con esta creación, solo les quedan unas horitas para poder bajar el PSD gratis, así que dense una vuelta por el sitio de Ten by Fotolia, que como ustedes saben, todas las cosas que les recomendamos en el programa, todo lo que hablamos en el programa, está siempre en nuestras cuentas de redes sociales para que ustedes lo puedan consultar en el momento en el que quieran.